Amigos, continuamos con ustedes, les damos las gracias por sintonizarnos a través de Estiva TV Canal 8.1 en el aire, a través de Radio Salud 1520, a través del maravilloso mundo de la internet. En la mañana de hoy compartiendo con todos ustedes, tratando de contestarles todos los comentarios, preguntas y dudas que nos envían a través de mensajes de texto, a través de 787-599-9188. Yo soy Jorge Incerni, su anfitrión, y le quiero dar nuevamente los buenos días al doctor Norman González Chacón. Buenos días, doctor. Muy buenos días y un saludo a todos. Nos sentimos sumamente alegres y contentos en esta mañana de poder compartir con toda la audiencia que nos está viendo en el mundo entero, en Puerto Rico. Después tenemos que ver el site ese donde usted busca las alabanzas para que se le anden con la misma alegría. Ah, sí, cómo no. Muy buenos días. Licenciada Marí Reyes. Muy buenos días y, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Muy buenos días a la doctora Lucy Rodríguez. Sí, buenos días y un placer de estar aquí con ustedes y estar compartiendo esta nueva vida de hoy con el público. Muy importante eso, la nueva vida de hoy que es el comienzo del reto de la vida. Sí. Muy buenos días, Manuel La Santa. Buenos días, Jorge, Lucy, Damari, doctor Norman y al pueblo de Puerto Rico y, como dice el doctor Norman, al mundo entero. Los declaramos bendecidos con toda bendición. Vamos inmediatamente a las preguntas que nos envían. Muy buenos días, los felicito por su programación, muchas gracias. Soy mujer de 57 años y quiero saber si se puede usar la profe Esterora como crema de noche en la cara para combatir las arrugas profundas. Gracias por su ayuda. Espectacular, claro que sí. Claro que sí. Y los hombres también. Y nosotros también. Mira, mira, mira. La mayor parte. Yo me la pongo hasta en los ojos. La mayor parte de las arrugas profundas vienen de sentimientos y tristezas muy agudas. Por eso es que uno siempre tiene que estar feliz y lo que pasó pasó y uno tiene que estar viviendo día a día sin permitir que ninguna cosa dañe la cara, los huesos, el hígado, los riñones, porque todas estas cuestiones desentimentales afectan tu expresión. Todas las emociones se expresan a nivel facial. O sea, que estas arrugas que tenemos profundas en ciertas áreas realmente están expresando emociones. Y cuando la persona sabe leer este tipo de expresión, sabe de qué emociones estamos hablando. Así que por eso, como siempre me preguntan, ¿cómo tú estás? Yo estoy feliz. Para que estas arrugas se disimulen. Sí, sí. Y dice que cuando uno está preocupado, uno utiliza más músculos faciales cuando estás enojado que cuando estás alegre. Y yo prefiero tener las arrugas de estarme riendo siempre, a las arrugas de estar triste, porque la vida es así y uno tiene que aceptarla tal y como es. La gente es así, estén equivocados, estén bien, son así y hay que aceptarlos tal y como son. Siempre nosotros las personas estamos buscando perfección en la otra persona, en los compañeros, en los hijos, en el esposo, en todo el lado. Estamos buscando perfección que nosotros mismos no tenemos. Sí, señor. Voy a hacer un poco más, agregarle algo a eso que tú dices. Lucy, lo importante es que sonríes. Cuando vas a un lugar, a cualquier sitio que tú entres, o sea, lo que puede significar la sonrisa tuya en específico en ese momento, en ese día, para la persona que la recibe, a lo mejor es la primera que recibe el día y a lo mejor es la única que va a recibir. Pero eso le puede hacer un cambio en la actitud emocional de la persona. Y la sonrisa se agradece, las personas, otros se sorprenden, se caramba, se sonrió conmigo ¿por qué? Porque como que no lo esperan de la manera que estamos viviendo y es bien importante. Es lo único que tú das que no te cuesta nada. Sin embargo, puedes recibir tanto bien para atrás porque tú sabes, una persona agradecida me hiciste el día y te da un abrazo. Oye, y eso vale un montón. Eso es bien importante. Fíjate que yo digo cuando a mí me están hablando de algo que yo no creo mucho, yo digo, yo pongo cara de teléfono ocupado, de ejemplo. Pero si te digo con una sonrisa. Y la persona se convence de que, bueno, estamos en sintonía. Pero ¿sabes qué? Que la sonrisa, aunque sea fingida, es buena porque el cerebro no entiende cuando tú estás fingiendo o cuando es real. Así que cuando yo me río, aunque no sea real, estoy creando bioquímicamente unas hormonas de felicidad. Y el cerebro no le importa si yo lo estoy haciendo con cara de teléfono ocupado o lo estoy haciendo real. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con usted con mi panel que está, me tengo que poner gafas porque las risas son tan grandes. Regresamos con ustedes.